No CMMI vs. Scrum. Esta presentación está a cargo de Rodrigo Torres Garibay. Es un placer presentar aquí a Rodrigo, que realmente él ha sido colaborador con Software Guru desde hace varios años. Lo hemos visto crecer como nuestro hijo. Gracias. Rodrigo actualmente colabora como consultor de calidad en la firma Ineo, en donde ha logrado llevar a varias empresas a distintos niveles de calidad con distintos modelos, como ProSoft y CMMI, así como con el marco de referencia de ITIL. Rodrigo está certificado por parte del INICE como evaluador oficial de la norma, bueno, la norma que es MoproSoft, y ITIL Foundations también, versiones. Es miembro del PMI. Rodrigo es licenciado en informática por la UNAM, y pasante de la maestría en administración de tecnología de la UNAM, y además cuenta con estudios especializados en calidad e ingeniería de software por la Universidad de Santiago de Chile. Entonces, bueno, les pido que recibamos a Rodrigo, y lo dejemos que nos muestre su presentación. CMI más Scrum, no CMI contra Scrum. Ok. Perfecto. Muchísimas gracias, Pedro. Siempre que hemos logrado obtener un poco de espacio, ya sea en la revista, ya sea en SG Campus, en los medios, en todo lo que maneja SG, en las conferencias, siempre repito la frase, muchas gracias. ¿Por qué? Porque necesitamos estos espacios para poder platicar un poquito de lo que hacemos, y entre más espacios tengamos de estos, estoy seguro que la industria va a poder mejorar, y va a poder crecer en todos los sentidos. Antes que nada, muchísimas gracias, Pedro, a todo el equipo de SG por darnos el espacio, y muchas gracias a todos los que se dieron un poquito de tiempo en este Día del Niño aquí en la Ciudad de México, o en México, en este Día del Niño, este inicio de un poquito de puente, antes de ver un poquito de fútbol, o terminando de ver los partidos de fútbol, muchas gracias por darse un poco de tiempo para escuchar algo de las cosas que se están llevando, algo de las cosas y comunicación que se tienen sobre los modelos de calidad. Intentaré ser lo más dinámico posible. Hay mucho tema por presentar, hay muchos conceptos que se tendrían que revisar, y por más que uno intente abarcar lo más que se pueda, estoy seguro que en 45 minutos, 50 minutos, que uno lo intente, va a ser complicado. Por lo tanto, voy a intentar revisarlo más rápido. Ahí abajo está apareciendo mi Twitter, y también acuérdense que estamos, lo tapó por la ventana, pero estamos manejando el hashtag SG virtual, por si quieren seguir con la discusión dentro de Twitter, o si quieren, vamos platicando un poco más dentro de Twitter, de cosas que no podamos llegar a platicar dentro de estos 45 minutos. ¿Qué es lo que vamos a platicar? Vamos a platicar un poquito de conceptos básicos, cosas elementales que deberíamos de entender cuando estamos llevando una implementación de calidad. Hablaremos un poco de los elementos de Scrum, hablaremos un poco de los elementos de CMMI, revisaremos cómo CMMI desde la versión 1.3 ya viene hablando de temas ágiles, y propone una forma de llevar las implementaciones de modelos ágiles en conjunto con CMMI. De ahí entraremos al tema principal, que es CMMI más Scrum, y revisaremos cómo algunas prácticas que marca CMMI pueden ser complementadas con elementos que te marca Scrum, o viceversa. Cómo algunas actividades que propone Scrum pueden ser complementadas con otras prácticas que tiene CMMI, generando al final de cuentas, un modelo que quede totalmente fuerte, o que sea lo suficientemente robusto para que tu organización, o la empresa, o la institución en la que tú estés, pueda llevar proyectos siempre con la idea de qué es lo que se necesita, qué es lo que debo de tener, y no solamente por decir, quiero llevar el modelo para obtener el papel. No, vayamos a ir cambiando y vamos cambiando esas ideas. Vamos a platicar un poquito de esto más adelante. Primer punto, y me gustaría que esto quedara claro, y deberíamos de tenerlo ahora sí que enmarcado, los modelos se complementan, no se contraponen. Entonces, oye Rodrigo, pues lo primero que uno... Vamos a ver si puedo dibujar un poco. Creo que no, pero bueno. Sí, sí lo tengo bien. Y entonces yo diría, a ver, este... Primer punto. Ningún modelo es la verdad absoluta. Y ningún modelo, o marco de referencia, o buenas prácticas, o normas, llámenle lo que quieran, ¿eh? Ningún modelo va a estar en contradicción de otro modelo. Y si ustedes me preguntan, y me van a hacer la pregunta al rato, cuando estemos en la parte de preguntas, oye Rodrigo, ¿y qué modelo es mejor? ¿CMMI o Scrum? Yo les voy a decir, ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque los modelos no son competencia entre sí. Los modelos debemos de entender que tienen fallas, y tienen cosas buenas. Y lo mejor que puede hacer uno en una organización, es agarrar las cosas buenas de ese modelo, e integrarlas con el otro modelo. Y las cosas malas que tenga ese modelo, pues entonces vamos a sacarlas y utilizarlas las del otro modelo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, debemos de entender que los modelos, o llámenle estándar, o llámenle normas, o buenas prácticas, se van a complementar. Nunca debemos de ponerlos a competir. Y me han hecho esa pregunta varias veces, ¿no? Oye, ¿y qué implemento? ¿CMMI o implemento MoproSoft? ¿O qué es mejor? ¿Un Kaban o un Scrum? ¿O podré llevar tal vez un Lean? ¿O qué es lo mejor que puedo implementar? A ver, lo mejor que puedes implementar, es lo que mejor se adapte a tu organización. Oye, pues lo mejor que has adaptado a mi organización, son algunas prácticas que marca el Pinbook, algunas otras prácticas que tienes MMI, y podré agarrar tal vez algunas prácticas de ISO 9196. ¡Perfecto! Eso sería lo mejor que podrías llegar a hacer. Entonces, dejemos de pensar que los modelos, se contraponen. Nunca los modelos se van a contraponer, se van a complementar. Desactivo esto, para poder pasar. Y entonces, partiendo de esa idea, tendremos que entender que el modelo debe de ajustarse a la organización, no la organización al modelo. El modelo que quieras, o que le quieras llamar de modelo, siempre tendrá que adaptarse a lo que hace la organización. Un modelo de mejora, y un modelo de procesos, tiene el objetivo principal de mejorar, de hacer mejor las cosas. Si tú estás implementando un modelo de procesos, y eso te está generando mayor lentitud, y te está generando mayor documentación, por las cuales te estás tardando más en generar tu producto de desarrollo de software, entonces, ese modelo no te está sirviendo de nada. Pero no es tal vez por culpa del modelo. ¿Qué no estás pensando que a lo mejor es culpa de la interpretación que estás haciendo? Y estás queriendo llevar exactamente igual, que lo que dice el libro, contra lo que, intentarlo planchar exactamente, en tu organización. No, para nada. Agarra el modelo, y entiende que el modelo se tiene que interpretar. Entendamos que el modelo debe de ajustarse a la organización, y nunca la organización, tendrá que ajustarse, y hacer cosas para satisfacer el modelo. Si tú estás en una organización, en la que estás haciendo, productos de trabajo, o documentación, para satisfacer el modelo, para tener contento al Ida Pricer, para tener contento al certificador, o al evaluador, que va a venir en tres meses, ten por seguro que esa implementación está mal hecha. Ten por seguro que no estás implementando la mejora, como se tendría que haberse llevado. Y es algo muy importante. Y aquí esto lo estoy marcando con rojo, y lo marqué con negritas, y lo podría marcar con colores intineantes, y que se remarcara, y lo repetiré varias veces durante la presentación. El modelo, y en especial CMMI, te dice el qué, más no el cómo. Entonces, ¿a qué voy con esto? CMMI te va a decir, oye, ¿por qué no defines el alcance de tus proyectos? Oye, ¿por qué no defines los requerimientos que vas a necesitar para desarrollar tu software, tu producto de software? Y hasta ahí te lo va a marcar. Oye, fíjate que mi alcance lo voy a definir con un WS, y luego voy a tener un charter, y luego voy a tener otro producto que lo voy a imprimir otro documento, y me lo va a firmar todos los stakeholders. CMMI te va a decir, bien, está correcto. Y otra empresa va a agarrar y va a decir, ¿sabes qué? Mi alcance solamente va a ser la descripción de actividades que yo voy a colocar en el sprint, en la planeación de mi sprint, y ahí voy a ver el desglose de actividades. CMMI te va a decir, bien, estás bien. ¿Por qué? Porque CMMI te va a decir el qué, más nunca el cómo. Y si tú decides hacer el cómo de una forma burócrata, en el que tengas que imprimir, que tengas que firmar todo, que tenga que pasar por aprobaciones de mil personas, eso es porque tú lo quieres hacer, ¿eh? o eso es porque el consultor que contrataste te está pidiendo que lo hagas así para tenerlo contento. Entonces, CMMI nunca te va a marcar el cómo, solamente te va a marcar el qué. Te dice el qué. Ahora vamos a ver un poco más adelante qué te dice Scrum. y debemos empezar siempre con una premisa, lo que hago actualmente está bien y lo que voy a hacer es mejorarlo. Y siempre partamos de un punto que decimos, oye, lo que estoy haciendo actualmente está bien. ¿Por qué? Porque si no lo hiciera bien, así de fácil, no existirías. No serías una organización, no harías software, no estarías llevando como tal una empresa. Por lo tanto, ya lo estás haciendo bien. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a mejorarlo. Lo peor que podrías hacer dentro de una implementación de mejora de procesos, es decir, lo que estás haciendo ahorita, elimínalo. O, ¿sabes qué? Ya no lo sigas, y ahora llega con esta plantilla y hazlo. No, momento. Eso no está diseñado y los modelos no están diseñados para hacer este tipo de cosas. Por lo tanto, debes de partir de la idea de lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien. Y vamos a seguir, o vamos a seguir viendo cómo se puede mejorar. O cómo podríamos hacerlo para mejorar. Ah, bueno, revisa las buenas prácticas, revisa los marcos de referencia, modelos, normas, estándares, a ver qué te proponen. Y de ahí, revisar qué es lo que tienen, ver lo que haces, y definir una nueva forma. Y partamos de un punto importante. CMMI es un modelo de procesos. Scrum es un marco de referencia a un framework. No es una norma, no es un estándar. Y cuando hablamos que no es una norma, o no es un estándar, significa que no tienes productos de trabajo obligatorios que tienes que generar en tu desarrollo de proyecto. tendrás prácticas, tendrás prácticas o sugerencias de prácticas que deberás cumplir o deberás de acreditar. ¿Sale? Y esto es muy importante, porque a veces se considera que CMMI es tan estricto como si fuera una norma. Y no, momento, paremos este, y paremos esto, ¿eh? CMMI es un modelo, en el que yo les decía hace rato, CMMI es un modelo en donde te marca el qué. Y tú defines cómo hacer el cómo. Si tú decides hacer un cómo totalmente burocrático, que imprimas, que firmes, que lo revises tres veces, es porque tú así lo decidiste. CMMI en ninguna parte del modelo te va a decir, tienes que hacer esta cantidad de productos de trabajo. Y cuidado, no me vayan a salir que los ejemplos de productos de trabajo son requeridos para aprobarse en un nivel. Por eso son ejemplos de productos de trabajo dentro de un área de proceso. Más adelante en los elementos de CMMI platicaremos de ello. Por lo tanto, no es una norma ni es un estándar. Son un poco más flexibles. Y debemos de entender, ningún modelo, marco de referencia, buenas prácticas, norma, estándar, etc, 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 no es la verdad absoluta. ¿Sale? El mejor modelo de procesos será aquel que se pueda adaptar mejor a tu organización y que se pueda adaptar a los demás modelos que tengas. Entonces, el mejor modelo de procesos va a ser el que puedas mejor adaptar en tu organización. Vayámonos quitando de la cabeza que los modelos se pelean entre ellos. Y vayámonos quitando de la cabeza de que los modelos son la verdad absoluta. Si pensamos que solamente con puro Scrum podemos mejorar en nuestra organización, pues creo que no. Y si pensamos que solamente CMMI es lo mejor que puede haber de la organización para poder desarrollar software, no, tampoco. Oye, Rodrigo, y lo que repetía, ¿y cuál es el mejor de todos? Ninguno. Ninguno es mejor que otro. Todos son igual de malos, como igual todos son igual de buenos. Por lo tanto, tendremos que agarrar lo bueno de cada uno para poderlo integrar en uno solo y poder que nos sirva para nuestra organización. Acuérdense, al final de cuentas, estás buscando mejorar dentro de la organización. No agarrar y decir, me voy a alentar los procesos, voy a alentar la implementación o me voy a meter en problemas. En alguna, podrán buscar dentro del YouTube de SG, podrán ver alguna presentación o algún conference que di para SG Campus en el que hablo de las malas implementaciones que se llevan dentro de un proyecto de mejora. Y ahí platico un poquito de lo que les estoy mencionando. Ok. Y entonces empezamos a revisar y decir, bueno, vamos a hablar de Scrum. ¿Qué vemos como Scrum? Creo que la mayoría o la gran parte de los que están aquí conectados entienden más o menos qué es Scrum. Principalmente Scrum nos identifica a stakeholders, tenemos un Product Owner que es el team que va a atacar, vas a tener un Product Backlog donde vas a ir bajando los requerimientos, marcando las prioridades, vas a planear los sprints, podrás llevar sprints desde 15 días hasta un mes, dependiendo de las necesidades de las entregas que tengas, vas a tener un Backlog donde vayas viendo cómo van avanzando las actividades, se hacen los ciclos, tienes tus reuniones de Daily Scrum, que les voy a ser sincero, cuando uno empieza a implementar las reuniones de Daily Scrum o los Daily Scrum, es en verdad bastante difícil en sociedades como, bueno, yo mi experiencia es una sociedad mexicana en las que dices, somos tan latinos y los latinos somos tan amigables que es muy difícil llegar y decir, te voy a saludar y no te voy a preguntar cómo estás o te voy a saludar y no te voy a preguntar cómo te fue en el tráfico y me voy a meter directo a hablar del proyecto y entonces a veces en las que dices, solamente tienes 15 minutos para tener una reunión con tu equipo de trabajo y preguntar qué es lo que has hecho, cómo vas y qué es lo que te falta y en el momento en el que le preguntes cómo está su mamá o que le preguntes cómo, qué piensa el fútbol, se acaba la reunión. Entonces, esas reuniones de Daily Scrum tendrán que ser revisadas muy bien con la cultura organizacional y hay veces en las que tendremos que decir, oye, no es que sea grosero pero no es momento de platicar el fútbol, no es momento de platicar de la final de la Champions, ¿no? No, no, espérame, vamos a revisar un poquito el proyecto. Tendremos pequeñas entregas en las que se harán integraciones y verán revisiones por parte del cliente, ¿no? Habrá una retrospectiva que otra vez volvamos a entrar dentro del flujo y se vayan desarrollando los requerimientos. Eso es, más adelante se ha platicado mucho de Scrum, hay muchos webinars de Scrum que podremos revisar un poco más adelante, ¿no? Y entonces, por una parte, yo les comentaba hace rato, CMMI nunca te define el cómo, pero fíjense que Scrum sí propone una buena parte de cómo hacer las actividades. y si te propone y si te dice, oye, ¿por qué no listas, por ejemplo, por qué no listas tus requerimientos y por qué no los pones por prioridad y estimas cuánto te vas a llevar para ir viendo cómo los vas a cubrir por sprint? O cómo van a ir quedando los sprints. Y entonces, en buena parte las actividades que platicábamos hace rato, que maneja Scrum, es el cómo que no te está proponiendo CMMI. Entonces, perfectamente las actividades que propone Scrum las podrás utilizar para cubrir las prácticas que te pide CMMI. Oye, Rodrigo, ¿cómo? Lo veremos unos dispositivos más adelante. Y acuérdense, a partir de la versión 1.3 de CMMI, se define un capítulo completo en el libro de cómo debes implementar los métodos ágiles dentro de CMMI. Y entonces, bueno, a ver, ese es un poquito de Scrum. Ahora hablemos un poquito de CMMI. En el caso de CMMI, CMMI es un poquito más estructurado, ¿no? Y sabemos que CMMI tiene, son cuatro niveles, hasta el nivel 5, en una representación escalonada, empezando por el nivel 2, ya que CMMI considera que un nivel 1 de CMMI no es necesario acreditarlo, porque solamente es una organización que comienza sus actividades o sus prácticas y entonces estructura las áreas de proceso por niveles, en el que principalmente el nivel 2 es la administración de los proyectos, la administración del desarrollo de los productos, el nivel 3 es toda la parte de ingeniería para que me digas qué es lo que haces y cómo lo haces, el nivel 4 es la parte cuantitativa, meterle números y control estadístico a tus actividades, y el nivel 5 es el nivel de optimización en el que a partir de los números ya decides cómo vas a tomar las decisiones. Estos 5 niveles van a estar basados dentro de las mismas áreas de proceso, lo que aparecían dentro de esos niveles son las áreas de proceso que tiene CMMI. Esta es la constelación de desarrollo, recordemos que CMMI tiene 3 constelaciones, desarrollo, adquisiciones y servicios. Y entonces, tenemos la constelación de desarrollos en la que tenemos 22 áreas de proceso. Son 7 áreas de proceso en nivel 2, 11 áreas de proceso en nivel 3, 2 áreas de proceso en nivel 4 y otras 2 áreas de proceso en nivel 5. Momento, y que quede muy, muy claro, un área de proceso no es un proceso. Y eso lo voy a mencionar un poquito más adelante. Aquí está, ¿no? Las áreas de proceso no son procesos. Un área de proceso puede estar integrada en varios procesos o actividades. Tú, por ejemplo, con una planeación de tu sprint, podrías cubrir varias prácticas que te marca Project Planning de CMMI. O, con una revisión de la retroalimentación de tu cliente, cuando tú haces una entrega del producto, podrías cubrir varias prácticas que te maneja Requirements Development, que es el desarrollo de los requerimientos dentro de CMMI. Entonces, estamos pensando que cada uno de estas áreas de procesos son procesos y tengo que definir 22 procesos para cubrir con CMMI, pues estamos mal. Ahí estamos interpretando mal el modelo. Y entonces, ahí es cuando uno dice, oye, ¿de quién es el error? Y la doctora Hanna octava en una de sus columnas del Software Guru, creo que en el número 41, habla de un artículo que dice, los modelos no tienen la culpa, ¿no? Y entonces, resulta que a alguien se le ocurrió leer área de proceso solamente como proceso sin considerar ese punto de área o entender cuál era la definición de un área de proceso y se puso a definir 22 procesos que debería de tener la organización. Y entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Interpretando mal el modelo. Y entonces, al rato, ¿qué es lo que sucede? Que oye, CMMI no sirve para nada. Es una porquería, ya no lo soporto, las no conformidades generan terror dentro de los desarrolladores que no los dejan crear su, y tener creatividad sobre el diseño. ¡Ey, momento! Si tú hiciste no conformidades o hiciste auditorías en las que provocaste, o en las auditorías en las que dices, ¿sabes qué? Para poder pasar la auditoría tienes que tener 95% de conformidad. Y te voy a hacer 200 preguntas en las que me voy a tardar dos horas en estarte haciendo las preguntas y si no pasas te trueno tu bono de productividad. ¡Ey! Tú lo definiste así, ¿eh? El modelo no tuvo nada que ver en esa definición. ¿De acuerdo? Entonces, y esta es una parte importante del modelo. Son áreas de proceso que tienen propósito, notas introductorias y áreas de proceso relacionadas. Y estas vamos a tener metas genéricas, metas específicas y fíjense cómo vamos a tener prácticas genéricas y prácticas específicas. Tenemos requerido metas específicas, metas genéricas, esperado, prácticas genéricas y prácticas específicas. Informativo, informativo, su prácticas y ejemplos de productos de trabajo. ¿Sale? Oye, Rodrigo, entonces, a ver, si llega un lead appricer, que es el evaluador ese de CMMI que cobra un chorro, ¿qué me va a revisar? Te va a revisar solamente metas específicas y prácticas específicas. Porque lo requerido para obtener el nivel van a ser las metas. Por lo tanto, si tú cubres lo esperado que son las prácticas, seguro es que cubras las metas. No tienes que hacer las sub prácticas, no tienes que hacer los ejemplos de productos de trabajo. Si tú quieres implementar todos los ejemplos de productos de trabajo y todas las sub prácticas de todas las áreas de proceso, te lo digo desde este momento, no, no entendiste el modelo y ten por seguro que va a ser una pesadilla el CMMI. Va a ser lo peor que le haya sucedido a tu organización. ¿Sale? Entonces, entendamos que hay metas genéricas, hay prácticas genéricas y prácticas específicas que vas a tus de trabajo que te van a ir orientando cómo, o este, que te van a ir orientando qué es lo que tienes que hacer para obtener esto, ¿no? No necesariamente tendrás que hacerlo. ¿Por qué? Porque al final le cuentas el cómo uno lo propone. Y entonces decimos, ok, Rodrigo, es que en alguna otra exposición vi que había unos modelos que son formales y otros que son ágiles. Y entonces me decían que eran como contrapuestos. Oye, un momento, los autores del CMMI desde la versión 1.3 detectaron que había muchos avances de la metodología ágil. Y entonces hacen un capítulo completo dentro del modelo de CMMI en el que este es un extracto dentro del modelo de CMMI y el modelo de CMMI lo pueden descargar del CMMI Institute. Es totalmente gratis y no te cobra nada para descargarlo. Aquel que quiera, mándeme un tweet y le mando la liga donde puede descargar el CMMI. Y entonces, fíjense cómo desde el principio, desde el mismo modelo de CMMI te dice, oye, estás haciendo implementaciones ágiles o quieres manejar alguna implementación ágil. Bueno, en estas áreas de proceso que te estamos marcando aquí, vamos a colocar notas de cómo puedes implementar estas prácticas si vas a agregarle algún método ágil a CMMI. y entonces lo que hacen por ejemplo en este caso agarran y te dicen ¿te acuerdas de la era de Configuration Management? En este propósito empiezas, tienes el propósito y te ponen en un marquito con puntitos me recuerda a un anuncio de sección amarilla en un marco para que resalte te marcan que si estás usando ambientes ágiles te recomiendan cómo puedes llevar la configuración de tu organización de tu proyecto de tus productos y te dicen te recomendamos que hagas esto que hagamos esto y te sugieren que veas otro paper que tienen desarrollado los autores de CMMI y te dice interpretando CMMI usando una aproximación a los métodos ágiles te lo marcas CMMI y CMMI desde la última versión de 1.3 dijo cuando implementes esta área de proceso y que estás considerando métodos ágiles considera estos puntos y no lo implementes como si fuera cualquier modelo clásico o cualquier ciclo en vida de cascada implementalo así o te sugerimos que lo que deberías de contener sería esto y cómo lo podrías cubrir y entonces decimos a ver Rodrigo ya platicaste un poquito de Scrum me platicaste un poco de CMMI muy rapidito eso de Scrum y de CMMI y me dijiste que CMMI ya en su última versión ya tiene una aproximación a métodos ágiles bueno entonces cómo puedo integrar esto de Scrum que funciona muy rápido puedo tener entregables rápidos dentro de CMMI y que adicional de que yo tenga Scrum pueda fortalecer estas prácticas y por qué no obtener un nivel para tener un benchmarking alrededor de la industria pues bueno primero que tendríamos que entender y aquí hago referencia al manifiesto ágil es algo muy importante cualquier modelo ágil o cualquier marco de referencia ágil se basa y lo tenemos marcado dentro del manifiesto ágil está tal cual este lo pueden encontrar dentro del manifiesto ágil a mí me gustaría resaltar un punto importante que lo tenemos aquí abajo y lo tengo subrayado con una flechita en la que dice después de todo la declaración del manifiesto dice esto es aunque valoramos los elementos de la derecha valoramos más los de la izquierda y me gustaría volver a repetir esto es aunque valoramos los elementos de la derecha valoramos más los de la izquierda en ninguna parte del manifiesto ágil dice que los elementos de la derecha no se consideran o no se toman en cuenta nunca entonces este hay que tener claro que nos están diciendo ellos mismos desde el manifiesto que ok estamos de acuerdo que valoramos más los de la izquierda pero consideramos también los de la derecha y entonces tampoco es decir voy a ser ágil no voy a documentar momento no podemos pensar en eso es una cosa es dar libertad y otra cosa es tener libertinaje y el mismo manifiesto nos lo marca no no significa que ya no vamos a hacer nada de esto más bien vamos a valorar más cosas y vamos a considerar esto y entonces desde el mismo manifiesto ágil lo marca tengamos e interpretemos bien las cosas leamos bien los textos porque fácilmente diríamos ah no los elementos de la derecha entonces pum ya no documento soy ágil no documento para poder ser ágil y poder llevar un buen scrum tienes que entender bien cómo llevas las prácticas cómo llevas los procesos otro de los autores del manifiesto ágil y esto lo marca dentro de su misma página y él lo dice Cockburn lo dice y te dice ninguna propuesta o ninguna mejora la debemos excluir basándose en su fuente y siempre siempre tendremos que analizar cuál es su situación o cuál es la parte de su situación si nosotros tenemos la idea desde un principio de decir sabes que no yo no puedo porque yo soy scrum yo soy yo soy este le voy a los a la parte idealista de los procesos y entonces me cierro a poder ver cómo lo puedo integrar entonces hey no vas a poder te estás perdiendo de una gama de mejoras que te podrán ayudar y esto no lo estoy diciendo yo lo está diciendo uno de los autores del manifiesto ágil y entonces en qué momento nos convertimos en o somos scrum o somos MMI vamos a competir a los modelos clásicos como le llamo scrum PMI Mopro este scrum perdón PMI Pinbook MoproSoft algún ISO contra Lean Catban scrum hey momento si el mismo manifiesto ágil nos lo dice el mismo los autores de los manifiestos ágiles nos dicen escuchen lo que viene abramos la mente y entonces basándonos en esto ¿por qué no hacemos esto? ¿por qué no agarramos y tenemos el como que nos marca scrum y lo mapeamos contra unas prácticas que te marca CMMI y entonces aquí les pongo las áreas de proceso con la meta se acuerdan que tiene metas específicas relacionándose que cuando uno ejecuta estas actividades que nos marca scrum estás cubriendo con esta práctica que te pides MMI entonces fácilmente dentro del Product Backlog podrías cubrir las prácticas específicas 1 y 2 de Requirements Development o podrías cubrir la meta 2 de validación cuando revisas el sprint con tus involucrados o la meta 3 de Requirements Development cuando tienes con tus involucrados o la práctica genérica 3.2 cuando haces una retrospectiva y haces lecciones aprendidas ¿ustedes creen que cuando uno utiliza scrum no haces integración? no, todo lo contrario es una parte fundamental la integración que tienes que llevar dentro del mismo scrum hay un área completa de procesos donde te marca un área completa de proceso de CMMI que te marca cómo llevar una integración el qué tienes que llevar dentro de una integración qué es lo que debe de tener un plan de integración y qué es lo que deberías de probar dentro de unas pruebas de integración oye, utilízalo aquí cuando entregas los diferentes entregables del sprint y tienes un área de proceso completa de CMMI en la que te sugiere cómo llevar la configuración el control de versiones y cómo debes de hacer los diferentes releases dentro de los productos hey, hay un área completa de CMMI que te lo marca utilízala para eso tienes un área completa en la que te dice cómo puedes ir monitoreando los proyectos qué no ese refinamiento backlog y cómo puedes ir ajustando dependiendo de las actividades del daily scrum son las acciones correctivas que deberías implementar y qué no la planeación de tu sprint planning es tu alcance que tienes de tu producto tus actividades tu equipo de trabajo la estimación todo lo tienes ahí en el sprint planning y entonces que esto no es compatible no suena a esto compatible que no sería más bien más en lugar de en contra yo no veo en qué se están peleando estos dos modelos los veo más bien que están complementando y además de esto podremos decir ¿qué te ofrece CMMI? por una parte por ejemplo configuration management te propone definen líneas base control de configuración y una forma de llevarlos donde lo puedes aprovechar en scrum cada que se genera una entregable por sprint es importante que se tenga definida la línea base a la que pertenece ¿por qué? porque si no lo sabes ni siquiera en dónde lo puedes meter en qué versión estás y entonces resulta que un equipo desarrolla una cosa otro equipo desarrolla otra cosa oye y ni siquiera saben en qué versión se encuentra cuál es la versión estable porque ya hemos llevado cuatro sprints y ha habido cambios oye ¿cuál es la versión? eso te ayuda a configuration management project planning modelos de estimación y ciclos de vida ¿por qué no revisar un poquito? ¿cómo llevar algún modelo de estimación que nos propone CMMI? y aquí yo les diría y no solamente revisen CMMI agárrense el pinbook agarren el capítulo de alcance y agarren el capítulo de costo y vean qué es lo que nos propone de llevar modelos de estimación y definan modelos de estimación que podamos tener tres variables cuatro variables en las que puedas tener una definición de la capacidad que se tiene en los sprints una de las cosas que hemos encontrado y de lo que me he topado dentro de la industria es que utilizando Scrum y llevando un control estadístico de las actividades de Scrum son de la mejor forma en la que puedes generar datos suficientes para poder alcanzar niveles de alta madurez abusados con eso ¿sale? Pepe Cuá propone que se auditen las actividades ¿por qué no? al finalizar cada sprint puedes llevar auditorías de proceso en las que identifiques posibles actividades que nos estén llevando y eso corregirlo para el siguiente sprint ¿no? oye y algo importante las auditorías de proceso no son para enjuiciar a los líderes de proyecto o al equipo de trabajo no, nunca esas auditorías de proceso en las que llega el auditor como un policía o un gendarme a decir ¿sabes qué? ahora sí a este me lo voy a tronar olvídalo para eso no son si estás utilizando las auditorías de proceso para eso olvídalo estás implementando mal las auditorías de proceso es para saber en qué se está equivocando dentro del proceso y qué es lo que tenemos que hacer para que la gente conozca el proceso y lo siga a cabo ¿sale? y por qué no eso lo ponemos al final de cada sprint que se haga una revisión rápida de unos 30 minutos en la que podamos ver si se están cubriendo las prácticas MA objetivos más métricas más control ¿cuántas veces nos han dicho que lo que no midas no lo puedes controlar? oye ¿por qué no le defines una métrica en la que podamos saber si el sprint está teniendo éxito o no se está cubriendo el objetivo? bueno eso te puede proponer CMMI planes de integración cuando vas definiendo los entregables podrías tener una estrategia de llevar la integración más cosas ¿qué más nos puede apoyar CMMI para llevar Scrum? documentación de procesos y guías de adaptación al tener un formato de documentación de actividades que se llevan el desarrollo de los colores en los proyectos será más sencilla si tienes documentado exactamente cómo vas a llevar tu sprint en qué momento van a involucrarse el equipo de trabajo cómo se lleva un daily Scrum ¿no creen que cuando entre un nuevo desarrollador o cuando cambiemos a un desarrollador de un equipo a otro equipo vas a ver exactamente cómo llevarlo y tener una documentación dónde está? bueno OPD que es un área de proceso de CMMI te ayuda a hacer eso ¿y qué tal OPF? manejo de mejoras controladas ¿por qué no agarrar? y esas mejoras que estás teniendo y vas teniendo a lo largo de todo el sprint pues las vas controlando y las vas analizando para ir mejorando y decir ¿sabes qué? ya me encontré que tengo una herramienta que es de software libre que me puede ir controlando los sprints la siguiente mejora la voy a meter en el próximo sprint perfecto eso te dice OPF Sam definir acuerdo con proveedores ¿qué pasa cuando entra un tercero a tu sprint? y ni siquiera sabes cómo comunicarte con el tercero que llega hace un desastre él termina su desarrollo y se va y tú bueno ¿y en qué momento me dio chance de probarlo? ¿en qué momento me dijo que era lo que iba a tener? bueno Sam Supplier Agreement Management es el acuerdo de proveedores de CMMI que te dice cómo por otra parte Risk Management la parte de riesgos oye hoy en la mañana estaba en una consultoría en la que les decía los riesgos muchas ocasiones son como las verduras cuando éramos niños ¿no? ahora que hoy es día del niño entonces ¿por qué? porque nos decían debes de comer muchas verduras y nadie y nadie comía verduras y todo el mundo comía dulces y comías verduras como si fuera un castigo los riesgos es lo mismo los riesgos te dicen debes de tener muchos riesgos o debes de controlar tus riesgos y nadie le gusta controlar sus riesgos y nadie le gusta documentar sus riesgos bueno si no te sirven y no estás haciendo los riesgos para lo que son ¿por qué no defines riesgos genéricos? riesgos que dices este producto tengo tres productos en mi empresa los riesgos de este producto son así los de este producto son así y de este otro producto son así y listo y solamente en aquellas ocasiones en que el riesgo cambie o que te vayan a afectar al entregable pues entonces revisa los riesgos y listo y tienes tus riesgos y estás cubriendo con parte de los riesgos y eso te lo propone en CMMI bueno y hablemos del PIMBOK el PIMBOK tiene todo un capítulo completo de riesgos y tiene toda una certificación de riesgos que podríamos revisar ahí ¿no? entonces analizando esto ¿en qué momento puedo ver que un modelo se contradice contra otro modelo? para nada en todo momento se están complementando les está ayudando el otro modelo al otro modelo es cuestión de interpretaciones es cuestión de ver las cosas no burocráticamente es cuestión de ver el modelo para lo que es un modelo de mejora de procesos no un modelo para conseguir un papelito y una certificación con el gobierno nunca no es un modelo que lo va a poner el director general en un diploma así grandote enmarcado o ponerlo en un logo no para nada ¿sale? entonces importante y una conclusión que me gustaría que se quedara clara ¿no? los modelos son como las creencias y entonces si nosotros nos cerramos a que solamente existe un modelo o una forma de llevar las cosas o que solamente hay una verdad absoluta o que por la experiencia de una ocasión en una empresa crees que todo eso es malo nunca vamos a salir adelante y entonces aquí yo les diría por favor dejemos de ser talibanes de los procesos dejemos de pensar que la verdad absoluta la tiene un modelo dejemos de autoestallarnos por un modelo porque solamente pensamos que el modelo es lo único abramos la mente seamos un poquito más reflexionistas y vayamos pensando en eso en decir oye ¿por qué no le damos una buena revisada a esa parte de configuración que dice CMMI? oye CMMI tiene dos niveles completos en el que vas controlando estadísticamente tus actividades ¿por qué no meter un poco de control estadístico y tal vez un modelo predictivo en el que te diga cuántos errores vas a tener por día dentro de tu sprint? tal vez te pudieras tomar decisiones ¿no? entonces pero mientras tengamos en la mente que los modelos se contraponen y que es CMMI versus Scrum y no más es muy difícil que podamos cambiar esto y seguiremos pensando que solamente un modelo tiene la autoridad máxima o es la verdad absoluta sobre la mejora ¿de acuerdo? bueno referencias algunos casos de éxito que pueden encontrar dentro de la red el documento que les decía donde CMMI habla de cómo implementar ágil el manifiesto ágil una excelente librería de Scrum a mí me gusta mucho el material que hay de Scrum en internet porque es un material muy accesible muy fácil de entender que eso es muy bueno muy fácil de llevar y lo que la referencia que les ponía sobre el otro autor del manifiesto ágil que es Cockport como les digo es un tema que podremos aventarnos seminarios completos y análisis de cómo poder llevar una estandarización entre estos dos modelos difícil de llevar durante 45 minutos o 50 minutos pero creo que son de los conceptos básicos o los conceptos claros que deberíamos de manejar bueno creo que ya me aventé ahorita algún tiempo de este que esté platicando yo solo me gustaría este me gustaría platicar este no sé si tuviera alguna pregunta que nos la quisiera compartir dentro del chat este a ver Pedro ¿crees que me puedas apoyar a ir recopilando las preguntas? sí claro que sí una que tenemos digo ahorita voy retomando pero una que hace ahorita Mari Carmen es cómo se puede combinar PMMI con CMMI bueno PMBOK ok mira el el pinbook este siempre que me que me encuentro dentro de las organizaciones con PMPs este cuando llego a implementar algo de CMMI es la pregunta que me hacen oye lo que pasa es que el pinbook este me menciona estas prácticas yo les puedo decir las prácticas que pide CMMI o sea las prácticas que pide CMMI sobre administración de proyectos es yo diría un 30% de lo que mage el pinbook ¿a qué voy? el pinbook te puede servir bastante por no decir muchísimo para fortalecer tus actividades de administración de proyectos para poder llevar un buen control de los proyectos y como yo les decía para poder definir modelos de estimación por ejemplo el pinbook maneja en los capítulos de costo tiempo y alcance maneja muy bien cómo poder describir las actividades y cómo llevar los modelos de estimación entonces esos comos que está manejando el pinbook los puedes aterrizar a lo que es CMMI y por ejemplo en el capítulo de calidad del pinbook lo primero que te dice es revisa el CMMI para tener mayor referencia de auditorios de calidad entonces bueno es como es como esas historias de que pase a la página tal sigue en la siguiente sección entonces cuando uno va a implementar algún modelo de calidad de la organización hay que tener al menos varios modelos sobre la mesa para ir saltando de uno hacia otro excelente a ver por ahí estoy tratando de frasear bueno antes de frasear la pregunta de Suri Saday por ahí Fabián nos dijo eso es nada más un comentario que dice bueno es cierto todo lo que dices pero por qué da la impresión de que CMMI siempre se está tratando de justificar ante las metodologías ágiles bueno pues es creo que parte parte de la pregunta está en o sea la respuesta está parte de la pregunta ¿no? ¿por qué sin justificar? pues porque siempre se ha hecho la comparación ¿no? y siempre el tema es ¿y por cuál voy? ¿por vainilla por limón o por chocolate ¿no? no fresa vainilla o chocolate ¿no? yo la respuesta que te diría no napolitano ese sería lo mejor ¿no? listo a ver déjame retomar la pregunta de Suri Saday lo que dice es bajo esta este principio de que de Scrum de que lo principal es entregar valor al cliente pero que por otro lado algunas áreas de procesos de CMMI piden evidencia para evaluaciones o sea están basadas en evidencia a ver sí dime Rodrigo sí a ver a ver vuelvo a repetir para poder facilitar la resistencia al cambio por parte de los Scrum Masters y que no vean esto de de que los Scrum Masters superar esa resistencia al cambio y que no lo vean como retrabajo que lo vean como valor mira lo repetí a lo largo de toda la presentación y lo vuelvo a repetir MoproSoft y MoproSoft CMMI te maneja este el que más nunca el como y si te pide una evidencia te va a decir una evidencia tú definirás cómo la vas a cubrir ¿sale? nunca en ninguna parte del modelo de CMMI te pide una minuta firmada por todos los involucrados del proyecto en ninguna parte si tú decidiste definir una minuta para tener la evidencia de los acuerdos de tu proyecto muy bien por ti es la forma en la que tú lo definiste yo te podría decir oye y que no tienes una reunión diaria con tu equipo de trabajo donde vas teniendo los acuerdos oye y que evidencia tienes pues el resultado de esa reunión que son ajustes a tu a tu product backlog o a tu plan de sprint listo y algo importante y algo que no que a veces los y eso es parte también de los errores de los evaluadores hay que entender que son afirmaciones orales y afirmaciones de evidencia entonces las evidencias las cubres como uno como uno las quiere ¿sale? pero también tendrás afirmaciones orales listo ok voy a hablar un poco más alto porque a mí creo que no me estaban escuchando otra pregunta que hay por ahí es ¿cómo CMMI cómo se puede manejar dentro de este esquema de iteraciones rápidas y cortas de tan solo unas semanas si hay alguna recomendación para poder manejar eso o si es completamente independiente? no es no es nada independiente se pueden relacionar completamente ahí la recomendación que yo les haría es esto que hacemos aquí analicen las prácticas que te propone CMMI y véanlas donde puede encajar dentro del mismo framework de Scrum ¿sale? y algo que es muy claro revisen bien las prácticas de CMMI y no le crean o sea si tienen un consultor o alguien que los esté asesorando no le creas todo a ese cuate y yo soy consultor abusados entonces vean bien el modelo y entendamos para qué es la práctica y entonces estoy seguro que esas prácticas las puedes meter dentro de lo que tiene el mismo Scrum y entonces cosas que veas que son muy complicadas de definir cada semana hazlas genéricas que solamente las generes al principio del proyecto y se apliquen a todas las iteraciones a todos los sprints y listo de por ahí creo que leí que algún caso de éxito este manden un tweet y les puedo mencionar algo yo en este webinar no puedo hablar de eso por ahí Arturo creo que alguien preguntaba no sé si Arturo Catalán u otra persona que si podías comentar un poco de tu experiencia ya como práctica en casos donde se ha hecho esto donde se han hecho implementaciones de modelos tomando prácticas de de distintos entonces si puedes comentar algo sobre ejemplos reales para que darle un poco más de sabor real y práctico ok no puedo ok este es que no puedo mencionar parte comercial porque va en contra del SG virtual pero bueno si puedes todo lo que lo bueno este bajo autorización de Pedro bajo autorización de Pedro lo comento no este esto que estoy comentando lo lo he implementado dentro de unas empresas en las que les estoy dando consultoría son empresas de hecho yo les colocaba en una una referencia donde ponía casos de éxito son algunos casos de éxito en las que hemos implementado este el modelo de Scrum con CMMI actualmente estoy llevando una empresa que está en busca que ya son nivel 2 de CMMI están buscando nivel 4 de CMMI y están utilizando perfectamente el modelo de Scrum esto lo hemos implementado sobre todo en aquellas empresas que tienen desarrollo de productos les puede servir muy bien para su implementación otra empresa la empresa para la que trabajo por ahí busquen es fácil saber para cuál a quién trabajo para la empresa a la que trabajo nuestra área de desarrollo de software tiene Scrum y es nivel 4 de CMMI entonces sí se puede y te lo pueden acreditar el chiste es que te lo creas listo perfecto déjame ver bueno por ahí te hacen una pregunta de Inevo que qué pasó con las webcas de los miércoles bueno no estamos en eso pasemos al next miren déjame ver bueno sigue sigue yo aquí les hago les hago la propuesta y con de hecho ahorita que está Pedro y todo eso si quieren abramos alguna parte dentro de los portales de SG en el que sigamos discutiendo del tema y vayamos subiendo ejemplos y compartamos la información que tengamos yo con mucho gusto si abren un espacio de algún blog soy el primero en postearlo ¿sale? y si fuera necesario pues vayamos proponiendo algún curso dentro de SG Campus en el que podamos llevar una implementación de CMMI con mucho gusto lo podemos llevar ¿no? no Mari Carmen esos ya son un poquito más costosos podemos ver qué hacemos ahí para subsidiar Mari pero por el momento un blog donde pudiéramos discutir con mucho gusto ¿por qué hay empresas que con todo y modelos MMI fallan en los proyectos sobre todo cuando trabajan en forma predictiva? el healthcare de Obama hola hola ah caray Rodrigo salió ya se fue Rodrigo ya nos dejó aquí hablando solos bueno yo nada más como comentario es que digo los proyectos de software siempre hay una va a haber una tasa de fracaso ¿no? lo que hacen los modelos es tratar de minimizar esta tasa tratar de mejorar las probabilidades de éxito en los proyectos el caso específico de lo de healthcare de Obama si tuvo varios problemas que están documentados y los invito a buscar al respecto parece que ya regresó Rodrigo listo hola hola ya me escuchan ya te escuchamos Rodrigo nada más por ahí alguien nos preguntaba que por qué los proyectos siguen fracasando los proyectos de software siguen fracasando a pesar de que utilizan modelos como CMMI y un caso que mencionan es el de healthcare de Obama si y mira por qué por lo mismo que decía dentro de la presentación los modelos no es la verdad absoluta y aquel que llega y mira si eres nivel 5 de CMMI con Scrum TCP y PSP con eso vas a ser el mejor del mundo no lo único que está queriendo hacer es venderte un proyecto y él se va a llevar una comisión es lo único que vas a hacer ¿por qué? porque al final de cuentas por muchos modelos de proceso que tengas sesión que tengas al final de cuentas los procesos ¿quién los usa? las personas y las personas son es fácil que tengan errores y entonces una cosa es tener un modelo predicativo que la verdad es tener un modelo la verdad que no ¿Hola? Gracias a todos, vamos a, pues los invito a que como de ya, revisemos la posibilidad de programar algunos webinars sobre temas y similares en SGCAMP, unos gratuitos y evaluar la posibilidad de que haya un curso con costo. Entonces, bueno, eso lo vamos a ver y les enviamos información a más tardar la próxima semana, a los registrados a esta sesión, ¿ok? Gracias por su tiempo, ahí Rodrigo dejó sus datos, Gary Corp en Twitter y vamos a continuar con las demás sesiones. Gracias, Rodrigo. Gracias, hasta luego. Gracias, Rodrigo.